...fijado en paritarias en el mes de febrero del 5,7% de los sueldos. Lo llamativo para nosotros, como municipalidad, como ente de control, es que las empresas locales, que tienen mucho menor tamaño en escala de trabajo, han podido cumplir con el aumento del sueldo previsto desde el mes de febrero, mientras que ERSA no ha cumplido. Desde ya que la municipalidad ha intimado, como Estado y como órgano de control, representando el Poder de Policía, ha intimado a la empresa a que restablezca el servicio bajo percibido de aplicar a las sanciones pertinentes.